Jóvenes del tercer año de secundaria, sean ustedes bienvenidos a esta siguiente clase del curso de Historia Universal, la clase número tres de Historia Universal. Vamos a estudiar el día de hoy y vamos a recordar que en el año, perdón, que en el siglo XVII, recuerdan que la Iglesia Católica se vio removido sus cimientos cuando empiezan a surgir estos grupos de protestantes, ¿no? ¿Te recordaste? El luteranismo, el calvinismo, ¿no? ¿Recordaste? Muy bien. Uno de estos grupos de calvinistas se fueron a sentar en territorio norteamericano, ¿no? Porque eran perseguidos, entonces huyen de Europa y se vienen a sentar, a ubicar en este territorio norteamericano. Vamos a ver, pues, que ese grupo de colón, de personajes, ¿no?, de calvinistas que se asentaron en este territorio norteamericano, van a establecer ahí, ¿no?, sus raíces. Pero con el paso del tiempo, la corona inglesa se hace de estos territorios y llega a conformar ahí sus trece colonias inglesas. Esas trece colonias en el siglo XVIII son las que se van a independizar de Inglaterra y ese es el tema del día de hoy, la independencia de las trece colonias norteamericanas. Vamos a ver cuáles fueron esas trece colonias norteamericanas. Tenemos ahí Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, mira, fíjate bien tu mapa porque es el que vas a realizar también, lo tienes en tu libro. Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Nuevo Hampshire y Massachusetts, ¿ok? Tenemos ahí, mira, fíjate, ahí están las trece colonias norteamericanas. ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes? Esas trece colonias se van a llegar a ubicar en esta parte del continente norteamericano. Entonces, ¿a qué se llama independencia de las trece colonias? A ese movimiento de separación de los colonos ingleses que se establecieron en las costas del Atlántico para liberarse de Inglaterra. En ese momento, Inglaterra era reinado por Jorge III. Este movimiento de independencia va a durar, miren, desde 1770 hasta 1783, en que se reconoce la independencia. Pero el momento cumbre de este movimiento se va a dar en 1776, cuando George Washington va a proclamar la independencia. Muy bien, jóvenes, ¿qué características tenían esas colonias? Cada una de estas colonias tenía un gobierno propio y su cámara de representantes era elegida por los colonos para administrar sus asuntos internos y sus relaciones con Inglaterra. Las colonias gozaban de autonomía económica y religiosa y solamente se relacionaban entre sí para asuntos comerciales. Las colonias del norte se dedicaban al comercio a la industria, mientras que las colonias del sur se dedicaban a la actividad agrícola. Vamos a ver cuáles fueron esas colonias para que esas colonias se lleguen a independizar, hagan esta lucha contra la corona inglesa y lleguen a obtener su independencia. La principal causa fue la crisis de la crisis de la economía inglesa por la guerra de los siete años. Esta crisis de la economía inglesa propició a que el rey de Inglaterra imparta nuevos impuestos a estas colonias. Dijimos, ¿quién era el rey? Jorge III. Entonces va a dar nuevos impuestos para estas colonias norteamericanas. ¿De qué impuestos se trataba? El impuesto al té, el impuesto al azúcar, al uso del papel sellado. Además, teníamos una causa fuerte también, la influencia de las ideas de la ilustración. ¿Recuerdas que habíamos estudiado en nuestra clase anterior cuáles eran esas ideas del pensamiento ilustrado? ¿Qué decía el pensamiento ilustrado? Que el gobierno debía estar en el pueblo. El pueblo era quien elegía a su autoridad, ¿no? Y que el poder debía recaer en una persona que eligiera el pueblo. Muy bien, esas ideas llegaron a esta parte del continente americano. ¿Cómo es que se va a dar esta guerra de independencia? Empezamos con el año 1770. ¿Qué sucede en el año 1770? Se va a dar la matanza de Boston. ¿En qué consiste la matanza de Boston, jóvenes? Bien, esta matanza de Boston va a ser una protesta que se va a dar por la subida de los impuestos que había dado el rey Jorge III. Entonces, en dicha ciudad va a haber una multitud que va a protestar contra esos impuestos. Las tropas británicas van a empezar a disparar y matan a cinco colonos. Entonces, esta matanza va a propiciar a que se genere la guerra de la independencia. ¿Qué sucede en el año 1773? El parlamento inglés aprobó la ley del té con el objetivo de salvar de la banca rota a Inglaterra. ¿Y qué va a suceder? Los colonos norteamericanos, en respuesta a esta ley aplicada por Inglaterra, ¿qué van a hacer los colonos? Los colonos vestidos de indios van a arrojar el cargamento de té en el puerto de Boston. Esto va a generar que la corona inglesa envíe tropas a estas colonias norteamericanas y empiece una lucha armada. ¿Qué va a pasar en el año 1774? Se va a formar el primer congreso en Filadelfia. Y en respuesta a esto, a este congreso que se va a formar, el rey envía tropas para desarmar este congreso. ¿Qué sucede en el año 1776? En mayo de ese año se va a reunir un segundo congreso en Filadelfia. Y el rey Carlos III nuevamente envía tropas. Este congreso va a nombrar como comandante y jefe del mismo congreso a George Washington. George Washington y toda su tropa van a declarar la independencia el 4 de julio de 1776. Lógicamente como presidente de esa nueva nación que estaba surgiendo y va a ser George Washington. Este acta de la independencia, mira acá abajo, fue redactada por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y John Adams. ¿Qué va a pasar luego? ¿Proclamada la independencia se termina la guerra? No, por supuesto que no. ¿Qué va a suceder en 1781? Las batallas van a continuar. En el año 1781, Washington, con ayuda de Francia, va a lograr la victoria en la batalla de Georgetown. ¿Y qué sucede en el año 1783? Aquí surgían batallas tras batallas hasta que en el año 1783 se va a firmar el Tratado de París o también conocida como la Paz de Versailles. En este tratado se va a reconocer, se va a reconocer ya la independencia de estas 13 colonias norteamericanas. Inglaterra reconoce que perdió la lucha y que estas 13 colonias constituían una nueva nación soberana e independiente. ¿Qué consecuencias va a traer esta independencia de las 13 colonias norteamericanas? Como primera consecuencia, pues vemos que esta independencia va a ser la primera que se va a dar en América. La primera colonia que se va a lograr independizar y que va a ser modelo, va a servir de inspiración al resto de colonias, principalmente a las colonias españolas. Entonces, cuando hablemos de la independencia de las colonias españolas, o sea, del Virreinato del Perú, el Virreinato del Perú va a tener como modelo la independencia de las 13 colonias norteamericanas. Además, se va a promulgar la primera constitución de la historia y se va a dar inicio al expansionismo de Estados Unidos. Esas 13 colonias se agruparon en una sola nación y es por eso que llegan a expandirse económicamente y políticamente. Muy bien, jóvenes. Una vez que tú también has repasado tu clase y la has trabajado en tu cuaderno tal como se muestra, debes escribir tu clase incluido tu mapa de las 13 colonias. ¿Qué más vas a hacer? Vas a investigar y escribir una breve, breve, no te olvides, breve biografía de George Washington. Vas a colocar, vas a pegar su imagen o la vas a dibujar, según cómo se te haga más fácil. Además, vas a desarrollar las páginas 239, 240 y 241 de tu libro. ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima.